La producción de Cargo de Conciencia tiene noticias de último momento que competen a todos los argentinos. Pasamos a dar los títulos. Sorprendente caso en Puerto Madero. Tras actividades profilácticas famosas por brillar en la oscuridad, la vida sexual de Patricio Ubaldo Trinidad Orbes cambió para siempre. Todo comenzó en la noche en la que Pato trató de hacerlos funcionar, en vano, ya que no se había percatado de que debían ser expuestos a la radiación solar por 30 segundos antes de su utilización. En vez de decir las recomendaciones, confundido, se colocó el profiláctico y salió al balcón de su casa de la calle Moró de Justo, disponiendo a su miembro y quedándose dormido. Su pareja, aburrida, terminó los gritos cuando se percató de que Pato tenía el preservativo derretido y el miembro rostizado. Los bomberos tuvieron que intervenir el edificio y evocar al señor Ubaldo en una grúa. Ampliaremos. Dramas en Tula Ocurrió durante los festejos del Día de la Libertad Peronista, cuando Juan, de 50 años, compartió un choripán con su perro Pichincho, quien acabó intoxicado. Se estarán recibiendo donaciones en salvameelpichicho.org.ar para realizarle la operación Alcán en California. Se encuentra en un supermercado de Villaluro a un chico de 9 años. Aparentemente, el niño intentó robar un caramelo subú de vainilla. Anaoki Juni González Burgos, dueño del supermercado, lo vio en pleno delito y decidió aplicar justicia por mano propia, secuestrándolo una semana y dándole de comer solamente milanesas de berenjena. Pudimos establecer contacto con la madre del ladrón. Laura, contanos, ¿qué te parecen los actos de tu hijo y cómo van a solucionarlos en casa? Si este país fuera serio y tuviéramos una justicia funcional, automáticamente nos seríamos este hijo de nadie y sería condenado a pena de muerte. Pero tendremos que darle una opción para hacernos del pecador. Y hasta acá, el segmento de noticias de Cargo de Conciencia. Nos vemos la próxima semana con más información.